Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno, primero vemos para solteros, solteras, vemos economía y trabajo. Nuevos retos se te van a presentar. Bueno, no quiero decir que no haya dificultades, pero vas a pasar esos retos, pero nuevos retos. Pero tú tienes las cualidades, tienes todo para poder salir airoso, airosa de estos retos. Vas a obtener triunfo. Te dicen también que nuevos contratos llegan para revisar y para firmar, porque va a haber nueva entrada de trabajo para los que estáis sin trabajo. También vais a hacer una colaboración, una asociación con alguna persona que ya conocéis de antemano. Y vais a hacer esa colaboración o ese nuevo emprendimiento, ese nuevo proyecto o ese nuevo negocio con otra persona. Y te dicen que ahora mismo es el momento de ponerte en marcha, de actuar. De empezar a hacer las cosas que hay que hacer y en el camino vas a encontrarte con lo que necesitas para tu nuevo emprendimiento, tu nuevo proyecto. Vas a conocer, bueno, se te van a presentar personas y situaciones que también te van a ayudar. Vas a contar con ayuda de personas. Es el momento, tu situación actual, tu situación complicada, tu situación difícil ha tocado fin. Termina esa situación, empieza una nueva situación, se pone por delante un nuevo comienzo. Terminas, terminas, terminas con esta situación complicada y difícil que estás viviendo en estos momentos y dejas atrás el pasado. Esa situación difícil termina, llega la estabilidad económica, financiera y laboral a tu vida. Y vas a salir airoso, airosa de los retos que se presentan y de las dificultades, también vas a salir airoso. Vienen momentos de celebrar las cosas que van a llegar a tu vida. Nuevos encuentros, nuevas asociaciones y nuevas reuniones también vienen. Vas a actuar con mucha profesionalidad y vas a obtener un reconocimiento por tu trabajo. Te vas a ver también en un trabajo importante, en un puesto importante. Que te vas a sentir bien, que te vas a sentir a gusto con lo que vas a tener que hacer. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos a ver tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, tema sentimental. Un poquito de desequilibrio hay ahora mismo en estos momentos en tu vida. Llega alguien a tu vida, una nueva conexión, una conexión de amor romántica, una comunicación. Alguien se comunica contigo o ya se está comunicando contigo. También vas a tener varias opciones que te va a ser difícil decidirte. Una opción que tienes que es con alguien del pasado. Alguien del pasado que digamos que ha tenido una transformación, que ha tenido unos cambios, que digamos solucionó una situación que tenía complicada y esa persona se comunica contigo. Otra opción también es alguien nuevo que hace acto de presencia en tu vida. Una persona que va a estar, no, no que va a estar, sino que está asentada muy económicamente, muy bien económicamente y profesionalmente. Tiene una profesión relevante en su vida, una buena posición. Y también es algo que tú vas a tener que manejar ahí, que no vas a saber qué opción tomar. Con el pasado, pues tienes una conexión muy fuerte a nivel emocional, a nivel de corazón, de sentimientos. Muy fuerte, muy fuerte esa conexión con alguien del pasado. Pero tú vas a tener que tomar tus decisiones, tus decisiones. No puede hacerlo nadie más que tú porque tienes que valorar lo que sientes con una opción y con otra opción. Bueno, vemos ahora personas que estáis en una relación de pareja. Vamos a ver economía, primeramente profesión, economía, trabajo. Infinitas posibilidades llegan nuevas a tu vida. Un mundo nuevo se va a desplegar delante de ti. Estas nuevas cosas que llegan, llegan de forma inesperada a tu vida. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues que si sabes reconocer estas oportunidades y sabes aprovecharlas, te viene un cambio en tu economía importantísimo y fuertísimo. Te vas a ver rodeado, rodeada de cosas que nunca imaginaste, de lujo, de bienestar, de satisfacción. Y va a haber bastante entrada de dinero, bastante entrada de dinero. Vas a darte bastantes caprichos que nunca pudiste imaginar. Los cambios son muy importantes. Algunos vais a poner algún negocio con alguien que conocéis. Algún negocio nuevo o un nuevo proyecto vais a organizar y a desarrollar. Te están diciendo que es el fin de tu situación actual. Que ha llegado al final. Esta situación que estás viviendo ahora mismo es el final. Un nuevo comenzar. Empiezas ahora. Porque vienen nuevas oportunidades que te van a traer felicidad. Estás dejando, vas a dejar atrás el pasado. Lo dejas, lo dejas. Vienen planes muy ambiciosos. Muy ambiciosos. Y vienen, pues eso, un avance importante. Lo que es en el tema profesional y laboral. Un avance importantísimo. Bueno. Y ahora vemos cómo están las energías. En el tema sentimental. Ahí, para muchos, hay una energía de embarazo por aquí, alrededor. Y también un nuevo, un nuevo comenzar. Un nuevo, una situación nueva se va a empezar a dar. Hay avances, cambios importantes. Porque tú estabas, te estabas sintiendo un poco desencantada, desencantado con esta relación actual. Pero la situación está en un cambio bastante importante. Esta persona va a estar como más pendiente de ti. Porque tú te has estado sintiendo solo, sola en esta relación. Pero esta persona va a tomar acción. Va a dar pasos importantes, avances. La relación se va a convertir en una relación bastante más romántica. Y, digamos, más mágica. Tu persona especial va a romper ataduras que tenía con un pasado. Va a romper con una situación que estaba viviendo. Y, digamos, que se va a liberar de algo. Se va a liberar. Y la relación, digamos, que se va a convertir en una relación mucho más atractiva. Mucho más mágica. Bastante diferente a lo que has estado viviendo hasta ahora. Vienen esos cambios. Vienen esos cambios que son muy positivos. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.